San Lucas hace una descripción de la identidad de Jesús, describiendo al mismo tiempo como parte de esa identidad la tarea redentora a través del sufrimiento y la audacia que implica para sus discípulos el seguirle, al hacer la invitación para tomar la cruz de cada día. Los apóstoles tienen que tener muy clara la misión de Jesús de tal manera que su mesianismo no se desvirtúe y se llegue a pensar que Mesías es sinónimo de triunfalismo, fuerza o poder, lo cual no coincide con lo que Jesús siente y quiere llevar adelante. La identidad de Jesús está lejos de estos conceptos, por ello les aclara que tiene que padecer mucho, tiene que ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Esto se lo recalca para que cambien su manera de pensar y se habitúen también ellos al fracaso ante la sociedad, aceptando incluso la muerte por fidelidad a Dios. Pero el fracaso no es definitivo, es el camino a la resurrección, hacia la verdadera liberación y vida. Tras revelarles qué es lo que le espera, cuál es su camino y su misión, Jesús se dirige a los apóstoles y al pueblo y les puntualiza cuál es el estilo de vida para sus seguidores. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Son consignas claras del Señor que no necesitan muchos comentarios, más bien es necesaria la valentía y audacia de asumirlas con coherencia de vida. Audacia porque sobran los argumentos para amortiguar la radicalidad del Evangelio y fácilmente las acomodamos a lo que nos conviene. Además, puede surgir la tentación de huir del compromiso por el reino, o amoldarse a esta sociedad por temor a la cruz o conflictos de cada día, o por querer conservar lo que tenemos. Eso es perder la vida. Señor, vivimos en un mundo donde muchos te desconocen, quizás porque no sabemos explicar bien quién eres tú, o porque nos ven actuar con tu estilo de vida que no corresponde a lo que tú nos dices. Ayúdanos a ser creyentes alegres y dinámicos, a amar y tratar a la gente como tú lo hacías. Haznos personas generadoras de encuentros y relaciones, buenos compañeros de camino, sin miedos y abandonados en ti. Ayúdanos a mejorar la vida de los más desfavorecidos, a suavizar el dolor de los pobres construyendo justicia, luchando por ese mundo fraterno que urge construir. Señor, tú nos sigues preguntando, ¿y tú quién dices que soy yo? Que sepamos responder a tu pregunta desde nuestra experiencia y encuentro contigo, no desde lo que dicen los demás o de lo que dicen los libros. Amén.